Horóscopo de Aries para hoy, sábado, 13 de abril de 2024. Huye de los excesos, especialmente los que te supongan un cansancio excesivo en lo físico. Necesitas muchas fuerzas para renovar tu espíritu y salir de la crisis que atraviesas. Para ser honesto, tienes que empezar por serlo contigo mismo. Debes reconocer tus limitaciones para poder mejorar y escaparte de tus vicios. Pero será poco a poco. Defiende lo que es tuyo a capa y espada, especialmente tu ámbito privado. No permitas que nadie pretenda meterse en tu vida y molestar a los tuyos. Es lo más sagrado. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.